Ya en el programa figura el código, el tamaño de la tarjeta, eso como estamos acostumbrados al Garden es lo mismo, la 4 por la mitad, 22 por 14, está el mail donde se van a enviar todas las fotos y el formulario de registro. Estoy mirando más o menos el programa, acá ya lo dijo Patti, todo esto, la comisión, y está el programa en sí, concreto. Ahí vamos, hay diseño, ¿querés aclarar algo acá Patricia? No, primero quiero decirles que se incluyó, como es una virtual, se incluyó un rosal en el jardín. Directamente está la maceta que siempre estuvo, pero aparte es un rosal en el jardín plantado en tierra. Hay muchas veces que uno tiene un rosal espectacular que es imposible trasladarlo porque está en tierra, muy bien, ahora tienen la chance de sacarle la foto al rosal y presentarlo. Cuestión de que todas las rosas de la casa puedan estar en la exposición. Y después, en cuanto al diseño, digamos, primero, clase 38, ramo de novia inolvidable. Inolvidable porque, bueno, le pusimos un nombre, porque cada ramo de novia es inolvidable. Es puesto sobre un fondo, fondo de un color neutro, blanco, gris, negro, lo que quieran, donde luzca más, 40 por 40. No es un diseño grande, como verán, no es muy grande el lugar. Cuestión de que lo pueden armar en cualquier espacio, en una esquina de la casa, entre dos paredes, que ya tienen el fondo. No es necesario que salgan a comprar un fondo. A veces con una placa de espuma plaz también pueden tener un fondo perfecto. Le ponen un mantel atrás y queda divino. Y pueden presentarlo así. Después, la alegría del reencuentro es una mesa buffet, máximo dos metros por dos metros. Tengan en cuenta dónde la van a poner. Quiere decir máximo el espacio. Pueden hacer una mesa de un metro por un metro, no hay problema. El lugar es lo máximo, nada más. La bandeja sí es una bandeja común para uno. Digamos, o si es un café, un té o un postre. Lo que quieran, con un ramo acorde al tamaño de la bandeja. Y jugando con rosas es un diseño libre, creativo, que pueden hacerlo como se les ocurra, con rosas. Presentados sobre mesadas con fondo. Lo importante es en la tarjeta de registro que pongan la rosa. Si saben qué rosa es, mejor le ponen el nombre. Si no, ponen rosa. Pero pongan qué material vegetal usaron. Tengan cuidado el fondo, que no haya mucha arruga, que no esté manchado. Que quede prolija la foto. Es una foto de frente. Ustedes se paran a un metro del diseño y sacan la foto. Es como el juez la va a juzgar. Después, la del lateral, tiene que tener la tarjeta en el lateral. Es solamente para saber que es una foto actual. No es de un diseño que hicieron hace dos años. Es frente, lateral y el otro lateral para ver la profundidad. No se necesita lado posterior y no se necesita de arriba tampoco, porque un diseño uno no lo ve de arriba. ¿Algo más? Si tienen preguntas, cualquier cosa, después preguntan. Seguimos. Patricia. Sí, escucho. Una consulta, porque esto se trató también en el tema Garden. Un lateral con la tarjeta con el SIA. El otro lateral. Tenés que ponerle fondo también, porque hablaban de que no importaba el fondo, porque lo que se quería ver era la profundidad. O tenés que mover el diseño para que el lateral... No, el diseño nunca se mueve. Bueno, para eso decía que no se podía mover, pero tenés que... El segundo lateral necesita un buen fondo también. Claro, no vas a poner la escoba y el balde, pero tener... Es sentido común, Lucía. A veces, viste, tenés un... Digamos, tratá de poner un cartón, como no es muy grande, con un cartón cubriendo el otro lateral, directamente podés sacar la foto perfectamente. Perfecto. No sé, es sentido común, muchas veces. Les cuento un poquito que en el simposio de Buenos Aires, que lo tuve que hacer ahí, se trató el tema de las fotos, y entonces las instructoras recalcaron que lo que importa es la foto de frente, porque es donde se va a juzgar. Cuando uno mira al lateral, tiene que estar la tarjeta, comprobando que es una foto actual, y no importa si hay una canilla, lo que sea atrás, porque va a ser un vistazo si ese diseño o lo que estén sacando la foto, tiene la profundidad correspondiente, si está... que no está recto o que está completo en el tema de atrás. Pero después se va a juzgar de adelante. O sea que no importaba lo que tratamos de cubrir y de tapar, por lo que se ve. Pero está. Cuanto más prolijo, mejor. Pero tampoco hacer una carpa para que eso quede completamente tapado de todos lados. El juez tiene que saber que de lateral no se juzga. Te aporta, sí, si empleó bien el espacio, pero vos lo vas a juzgar de adelante. Igual, tienen de aquí a dos meses para ir sacando fotos y practicando, y ver, digamos, el mejor ángulo para sacar una foto y el mejor lugar también. La luz. Acá, bueno, este es el formulario que ya va con el programa mejor. Acá me quedó medio arrolladito, pero después Lucía lo pone bien al formulario, por si hay que analizarlo un poquito, Patricia. ¿Vos sabés que yo me tapo acá las caritas? Me las tendría que sacar, ¿no? Poné la vista. Poné la vista. Poné vista y chau. ¿Qué quieren que ponga, chicas? ¿Sacás toda la galería? ¿Vas al cuadrado arriba del todo? Ahí me fui. Ya está. Está. No me quedó ninguna carita. Bueno, este... ¿Cómo sacamos las fotos? Generalmente estamos usando los celulares ahora y tal, y hay máquinas de foto de cualquier tipo, pero como dicen los fotógrafos, hay celulares que son mejor que cualquier máquina. Y lo importante es tener un fondo neutro, buena luz, natural mejor, y no sobreponer imágenes. Hay una radio, pero yo no soy, ¿no? Activate tu audio, Rosalía. Yo le cerré el audio. A ver. ¿No podés? Activá tu audio. Ah, no te ves. ¿Poné participantes? Ahí está. Ya estoy. Perfecto. ¿Esto ya lo escucharon? ¿Cómo sacamos la foto? Sí. Tener un fondo neutro, buena luz. ¿Eso ya lo escucharon, Lucía? Sí, sí. Bueno, sí, sí. Si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano, que yo las estoy vigilando. Vigilando. No lo veo a nadie. Por eso, por eso. Esperá que esto no me marcha a mí ahora. Alicia Tosi quiere hacer una pregunta. A ver, Alicia, te doy agua. Yo entiendo que es no sobreponer imágenes. Sí, 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 clarito, Alicia. Es cuando, si vos tenés una imagen, te quedes sobre otra. Por ejemplo, que te moleste mucho lo que tengas detrás de lo que tú estás fotografiando. ¿Entendés? Si le voy a poner un fondo neutro... Está perfecto. No pasa nada. No, no sobreponer imágenes. Sí, sí, sí. Está. El tema de las cuñas, porque en las fotos a veces queda toda la rama torcida. Bueno, como pasa, las exposiciones también para la foto hay que tener cuidado. Bueno, entonces nada, un repasito de la cuña de material vegetal, que es un tallito de cualquier bulbo de estos gorditos. Y si no, la pelotita de film que se adapta a la boca que tengamos. Y queda bien firme y no se mueve. El fondo. Les aseguro que recorrí toda mi casa buscando una esquina que no tuviera ni un postigo, ni una ventana, ni un cuadro, y no encontré. Entonces saqué esta de internet como que si uno tiene un rincón neutro y que pueda poner una mesita para sacar las fotos, se me acabaron todos los problemas. Pero lo que opté fue, tenía cartones grandes, y fue lo que hice acá a la derecha. Paré tres cartones, con uno de base, tiene una mesita abajo, y fui apoyando y sacaba la foto de lateral y de frente, y está. Me solucionó, y está color cartón y no molesta. Las rosas, como dice el formulario, lo van a ver, foto de frente, foto lateral con código, y foto de arriba. Y está, y el nombre de la rosa. Acá justo esta era una foto que ya fue para una exposición, con fondo negro. Yo voy a mostrar ahora, no quiero que se entreveren, son flores nada más, porque salí al jardín y todavía no tengo rosas, porque limpié las rosas, porque ni las podés este año, limpié las rosas muy tarde. Y entonces, puse flores, pero para recalcar un poco el tema del fondo, de la ubicación del frasco, para sacar la foto de frente, lateral y de arriba. Acá estamos con una fresia, de frente, lateral y de arriba. Acá estoy con los cartones. Otra, frente, lateral, arriba, con su código. No se entreveren, esto se supone que son rosas, por favor. Frente, lateral, arriba. Esta alabancia también, porque está divina, pero está, saqué rapidísimo. Frente, lateral y arriba, son tres ramas. Ojo, ojo con esa foto, con las, a veces, viste, las sombras, te pueden buscar una mala pasada. La luz, sí, tal cual, esa es la luz. Esta es una que me pasó, Patti. No puse a todas, Patti, traté de buscar la que estuviera bien, la de frente, lateral y arriba. Yo te pasé para que hicieras, usaras lo que quisieras. Claro, no, y estas estaban bárbaras, porque es realmente lo que se están pidiendo ahora. Frente, lateral y arriba. Esto me parece que ya está claro, pero bien acuñado, vieron que está perfecto la cuña acá derechito. Entonces, sin mover el frasco, yo voy girando en ese fondo que tenga y puedo ir sacando la foto. El tema de las canastas, ¿hay alguna pregunta del otro? Me parece que de las fotos, no, no. Artito había levantado la mano. A ver. Pero volvió a... Sí, ah, voy para las canastas, de esto no hay problema. Las canastas. Las canastas se ven de todos lados, las fotos deberán ser cuatro. De frente, lateral, atrás y arriba. Patti, ¿estoy diciendo bien? Perfecto. Y la lista con nombre de las rosas irán en el formulario. No es necesario que esté la tarjeta en la canasta, si está en el formulario detallado, ¿no Patricia? Lo único que tiene que tener la foto es el AUR21. Después... Es el código. El código. Perfecto. Yo había hecho una canasta de biburno, pero la foto salió tan fea porque me agarró la noche, y ya era demasiado la luz horrible que no la puse, pero le había tratado de sacar de frente, lateral con el código, de atrás y de arriba. Y realmente no había una canasta que tuviéramos, de entre las fotos, que tuviéramos las cuatro fotos. Pero en el formulario está clarito la exigencia que hay. Y que el ASA se tiene que ver. Eso, perfecto. Y el ASA se tiene que ver. En estos casos se veía barba. Acá vamos a los diseños. Ramo de novia inolvidable. El espacio con fondo. Sacar tres fotos. Frente, lateral, que se vea el código, y arriba. Eso depende de cómo lo coloquen. Bueno, está como esté colocado, le van a sacar las fotos ustedes en el... Es como luzca, para que luzca mejor el ramo y que se pueda ver. Perfecto, sí. Bueno, esto era un taller que hice acá en casa. Simplemente que las mesas... Van a sacar cuatro fotos de la mesa. Dos fotos son de la mesa en sí. De frente, el lateral, que va a estar el código. Y después sacan las otras dos de la unidad decorativa. De frente y la foto lateral de la unidad decorativa. Que acá ya no necesito ponerle el código, porque evidentemente es de la misma mesa que estábamos mirando. Y la bandeja de frente, lateral. La unidad decorativa de frente y lateral. Y el último diseño lo dejé vacío, porque este realmente es... Este tiene que ser así, completamente creativo, innovador, y acá está la imaginación de cada una. Como verán... La imagen y después todas hacen la misma imagen, mejor no poner nada. Mirá, iba a poner un montón de rosa y una mujer pensando, una cabecita con humo, pero me quedó ahí. Es muy concreto. Vieron que ya se terminó la charla. Yo no sé si tienen alguna duda de algo del tema de las fotos. Recuerden acá, la bandeja son dos de la bandeja en sí, frente y lateral, y la unidad decorativa. La mesa exactamente igual, frente, lateral y la unidad decorativa. Y después, bueno, esto va a tener fondo. Y van a sacar frente, lateral y arriba. Acá no importa el material, tiene que ser rosas, obviamente, Patricia. Sí, sí. Y chao. Acá el dominio es de rosas. Pero el dominio es de rosas, pero le podés poner al ISO o lo que quieras para... Pero el dominio es rosa. ¿Tienen alguna pregunta? Yo realmente esto lo... Así, para la exposición lo que necesitan es el formulario y sacar las fotos. Rosalía, de repente, si querés dejar de compartir, y así las vemos a todas y... Bueno. Y vemos si tienen alguna pregunta. Ahí está. Bárbaro. Abrimos. Y todo fue igual. Perfecto. Pueden activar... Martita. Levantando la mano. Martita, te estoy... Pero hasta sin audio. Ahora sí. Rosalía, mi pregunta es, ¿el AUR21, es eso lo que tenemos que poner en la pantalla? ¿El cartel? O esperamos a que nos den otra... AUR21. Está en el programa. Perfecto. Yo pensé que de repente nos daban más cerca de la fecha el número. No, no hay problema. Todavía no hay rosas, así que... Es verdad. No nos podemos adelantar. Lo que sí, pueden empezar a sacar las fotos 10 días antes de la fecha. O sea, después del 20 de octubre, sacan las fotos y recién las entregan del 1 al 15 de noviembre. Pero les damos más tiempo por, si alguna está espectacular, que ya les saquen la foto en ese momento. Perfecto. Perfecto. Alicia, activate tu micrófono. Tu micrófono. La primera foto de la primera flor que mostraron, me pareció que el frasco podía haber estado girado para sacarle la foto del lateral. ¿Hay algún problema en hacer eso? Dijeron que en el diseño no se giraba, pero si yo voy a sacar la foto del lateral y me queda más cómodo con el fondo que tengo. ¿Girar el frasquito es complicado para mí? No. Podría estar bien. La foto del espécimen cortado lo das vuelta a vos como quieras, no hay problema. Gracias. No es un diseño, digamos, no cambia. Y además el estar acuñado tampoco se te va a mover. Digo, no es que se te baile la flor. Es el hecho, la comodidad para sacar la foto, moverlo, no pasa nada. Perfecto. Gracias. De nada. Todas saben todo ya, mirá, ya está. Están todas prontas. Bueno, ahora tienen que leer el programa y ya salir a ver qué es lo que hacen. Pero esperamos que todas presenten. Rosario, ¿querés decir algo? No, no, nada. Todo perfecto. Hay que esperar que crezcan las rosas ahora. Que salgan las rosas. Una pregunta. Mirando y falta muchísimo acá. Bueno, para los diseños pueden ser compradas. Sí, sí, perfecto. Una pregunta, Pati. Ese rosal en tierra, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tenés un rosal en una estructura grande, ¿qué se le saca? Solo foto de frente, por ejemplo. Le sacás todo lo que dice, foto de frente y el lateral. El lateral, de arriba no, imposible. No, de arriba no. Nadie pretende que le saques de arriba a un rosal grande. Le sacás tipo de alrededor para que se... Carol, como se luzca más la foto. Que sean tres fotos y listas y una que diga UR21. ¿Van a juzgar jardines este año? Sí. El 27 de octubre. Está bien. Muy bien. Gracias. En todo el país. Yo tengo experiencia, he hablado varias veces para exposiciones, y yo lo que les sugiero es lo que decían allí. Que sea con luz natural y sin sol directo, por supuesto. Pero la luz natural no con luz artificial que hace mucha sombra. Sí. Luna y sin sol. Tenés que tener cuidado que a veces te cambia el color de la rosa, la luz artificial. Seguro. Verdad. Sí, depende de la luz. Lucía, no sé si querés ponerle el formulario para ver si todos lo entendieron. Ay, Ignacio tocó algo, no sé quién es. Ahí está. El formulario está, después lo mando como documento de OSDOC, en Word, para que sea más fácil para todas. Pero para que sepan cómo viene, está en la última página del programa, está el formulario. Después lo mando más sobre la fecha, lo mando para que lo tengan a mano en Word, así pueden trabajar y poner. Por favor, es preferible que lo escriban en la computadora, es mucho más fácil, porque a veces cuando lo escriben a mano y después le sacan la foto, no se lee nada. Es un problema muy grande, las fotos salen mal, traten de usar lo que está en la computadora, que es muy fácil escribir por arriba. Y es un formulario por planta. Por muestra. Por exhibición, por muestra, ahí está. Si mando 10 muestras, 10 formularios. Si mando 50 muestras... Y las tres fotos en cada formulario. Y hay que borrarle los puntitos, porque si no se descompagina todo el formulario. Cuando uno escribe algo arriba de los puntitos, hay que borrar los que vienen atrás, porque si no se cambian los... Se te corren. Sí, ocupame el paso. O estoy escribiendo. Ya pasó. Ya pasó, los puntitos siguen. Pati, capaz que se podía mandar sin puntitos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, que andes bien. Chao. Pati, ¿me escuchaste? Te lo cambio y lo pongo... Lo dejo así, que está en el programa y para la gente lo mando sin puntitos. Ahí está, me parece... Espera, voy a cerrar. Voy a cerrar. ¿Qué te dijo esto? Los audios. A Rosana Bacchino. A parar el micrófono. Pati, aclará cuántas muestras se pueden presentar. Una por clase. O subclase, perdón. Una por clase. ¿Viste? Dentro de las clases de las híbridas de T, tenés varias clases. ¿Viste? Podés presentar. Mostrame, tenés ahí el coso para que vean. Podés presentar una Elina, una Blanca sin nombre. Después podés presentar. Mostrá el programa tú de vuelta. Bueno. Así lo ven. Así que quédense tranquilas que le vamos a mandar sin puntitos. Le va a mandar Pati sin puntitos. Pero tiene razón. Se mueve. No, se mueve todo. Tiene razón. En mi club hicimos una práctica y la gente lo que más le costaba era llenar los formularios porque se le corrían los puntitos. Pero los puntitos te ocupan un espacio. Por eso es que pasa, ¿no? Pati, ¿dónde querés ver tú? En cualquiera. Ahí. Acá. Viste, acá. Clase 6. Ahí podés presentar una Elina, una Naranjada X, una Blanca Crema Sombreadas, una Colorada, una Crepe de Jeans y una Rosada. ¿Entienden? Una por subclase. Una por subclase. Si vos tenés una Lynn Renault, una Lolita Lempica y una Perfume Delight y una Versalles y una Special Event, tenés que elegir una de ellas. Ahora. Porque están todas en la subclase 6E. Pero si tenés la Crepe de Jeans va sola, así que ahí presentás una. Dentro de las coloradas y sombreadas tenés que elegir la que está mejor. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Bueno. ¿Algo más? Era muy concreto esto, pero lo importante era el tema de fotos, el programa. Y bueno, si no hay dudas, ahora somos 28, así que las 28 tienen que salir a explicar a todo el mundo. Encantada, encantada. Bárbaro. Gracias a las dos, muy claro. ¿Cómo nos salen las fotos? Yo soy asesora técnica, así que yo no. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rosalía. Gracias, Pat. Muy bueno. Chao. Muy bueno.